Somos talento latino, somos talento latino Se creía tan importante que la sienta perdió su chance Que no vuelva otra vez, explícale bien Vaya mujer, eres indispensable Y que le vaya bien, un poco tiempo va a llevar también Cada que ponga su destino, el tuyo ya ves conmigo Y al fin me di cuenta que jugaste conmigo Y ya estamos de regreso con más de Somos talento latino Y en esta oportunidad yo quise traer un talento colombiano maravilloso Este súper talentoso, admirado por toda Colombia Era Peter Alvero, no pudo venir, pero aquí está mi amigo Julio ¿Cómo estás Julio? No había pa' más, no había pa' más Le ponían un trapo en la cabeza Y le daban un pedazo de palo de escoba Y la mamá le daba siete vueltas porque estaba cumpliendo siete años Una, dos, tres, las otras huevas alrededor Cuatro, cinco, seis, siete Calculen la imprudencia Mujer borracha y con un garrote Julio Rodríguez es un excelente humorista colombiano De verdad que estoy súper contento de tenerte acá, chamo Porque te he visto varias veces Y guau, de verdad que magnífico, magnífico Y es cuando yo digo que el talento sobresale en las personas No necesariamente tienes que tener un nombre De que guau, que es un nombre Sino que para mí un completo desconocido Porque yo no te conocía Y vi una función tuya y yo dije Que nada, este lo tengo que montar en el carro Ahí estamos, ahí estamos Tratamos de divertirnos De crear un espacio diferente acá en Miami Junto con tu compatriota venezolano Wilmer Ramírez Y hemos guerreado de verdad acá en Miami Para tratar de no tener un nicho Sino de tener un espacio Donde cualquier tipo de cualquier nacionalidad pueda ir Exactamente, eso es en la calle 8 Sí, o calle 8 y 22 del Teatro de Bellas Artes Oye, pero este programa te está dando billete Bueno, pero te sentí un carrito Bueno, bueno, ya andamos en jeep Ya andamos en jeep La primera entrevista la hizo en el metro Con el tal Peter Albeiro ese Ah, sí, sí No, con Peter Albeiro yo andaba a pie todavía en ese momento Mira, de verdad Entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Miami? No, llevo apenas un año Ah, ok, ok Apenas un año, pero venimos con toda, con mi familia Con mi esposa Karine Y mis hijas Gabriela y Emma Ok, sí, sí Ahorita toda tu familia por las redes Ven acá ¿Tú tienes alguna especialidad dentro del humor? ¿O simplemente te paras ahí a decir lo que se te ocurra? ¿O es lo que te pasó a ti realmente? No, lo mío es la opinión definitivamente Yo descubrí eso mucho tiempo después de hacer humor normal, cotidiano Digámoslo así, entre comillas, que es muy válido Pero de repente descubrí que lo mío es la punzada Lo mío, mi fascinación es opinar con respecto a lo que ocurre Y en el mundo ocurren muchas cosas Exactamente Entonces el humor abunda en ese sentido A mucha gente obviamente no le gusta A otros dirán que es ladrilludo, que es aburridor Pero bueno, ¿qué hacemos? No, no, y además que el pana te pone unas caras Que tú dices, o sea, la expresión no es excelente No, yo soy actor de teatro Y eso me ha ayudado mucho en la expresión facial Yo soy actor de teatro profesional De la Universidad Distrital de Colombia Ok Entonces claro, las artes escénicas, cinco años de estudio Tenían que ayudarme para algo Y esta cara la tenía que aprovechar Porque no tiene paracirugía O sea, no hay modo de arreglarla No, no hay remedio No, el único es el arte Que el arte permite que hasta la fealdad se vea bien Por eso es que yo cuando compro un programa de televisión ¿Qué te puedo decir? Yo tengo un personaje que es una especie de adivino falso De astrólogo falso Que es el nené Y una vez una señora me llamó venezolana Me dijo, mira chamo Yo no soy muy bueno para los acentos Pero me dijo, mira chamo Yo estoy muy preocupada por Venezuela Yo no sé qué hacer Tú, ¿qué futuro le ves a Venezuela? Porque yo le dije, ¿dónde vives tú? Yo vivo en Key Biscayne Y yo le dije, mira Pues primero que todo es muy difícil arreglar a Venezuela De las playas de Key Biscayne con el celular Con Twitter no se puede Los que están arreglando el problema Están poniendo el pecho en Venezuela Y luego con mucho respeto Y le dije, ahora Lo peor que les puede pasar a ustedes O que les pudo haber pasado Es haber votado por un colombiano Por eso es tan como están Por tener un colombiano en el poder Ya ves como la molesta La gente con la joda esta De que Maduro es colombiano Es venezolano El indio ese es de Cúcuta Ya se sabe que el indio ese es de Cúcuta Bueno, es que Cuando una persona es humorista como tú O sea, hay momentos serios en la vida Me imagino en tu familia Este, ya las Te habrán dicho de que Mira, ya, ya O sea, necesito que esté serio Para comentarte algo Y la gente con la gente tú hablas Pero no te creen No, eso Inclusive hay un amigo Muy, muy, muy amigo David García de Colombia Que tiene una rutina sobre eso Y es cierto A ti ya nadie te cree Porque si tú le dices a una mujer Que le gusta Ella dice Ay, tan chistoso Usted está haciendo chistes Y uno dice No, en serio Yo quiero ir y hacer algo Y no, sea, chistoso Y no le creen a uno En mi vida cotidiana En mi casa Básicamente soy lo mismo Entre comillas Yo no Digamos que la tristeza No abunda en mi casa Entre comillas Valga la redundancia ¿Por qué? Porque siempre hay que tratar De salir al paso Y el humor funciona Incluso mi hija De 14 años Tiene un humor Bastante caustico Mi esposa Ni se diga De ese humor Por ejemplo De tenerle a usted La ropa afuera Para que se vaya De ese humor serio Exacto Ella también Tiene un humor Bastante Oscuro Diría yo Pero En mi casa Nos reímos mucho O sea Disfrutamos mucho No tanto con el humor Que yo haga Sino de lo cotidiano Que ocurre en nuestra casa Pero digamos Que yo no soy Obviamente una sarta De chistes Todo el tiempo Yo incluso soy Serio en las cosas Bastante serio Pero Cuando digas Se puso serio Claro Porque de verdad Es bien serio Pero digamos Que el sentido Del humor Es base fundamental De mi vida Eso no lo puedo negar Mi vida no es un chiste Y lo que yo hago No es un chiste Porque tú te diste cuenta Del punto de vista crítico Que yo tengo En el escenario Que hay gente Que incluso un poco Se asusta Y dice Deberías tener cuidado Al decir eso Y yo digo Tengo tanto cuidado Que lo digo tal y como es Y ven acá Y la frase que tú siempre dices Que Ay Ahora vemos al Señor Queridos hermanos en Coris No Queridos hermanos en Cristo Queridos hermanos en Cristo Siempre llegaba Esa invitación Ah Invitado A una piñata Exacto No no Pero es que ven acá Pero eso es una cosa Que te lo dice Con una seriedad Dentro del humor Y yo digo Ya vete la parte seria Ok No estamos Estamos bien Bueno como ya comentaste Vas a estar en la calle 8 Todos los viernes Todos los viernes El club de la comedia Viva la comedia En la calle 8 En el teatro de Bellas Artes Junto a mi gran amigazo Que Mira llevo Wilmer Ramírez Es ante todo Una persona increíble Un ser humano increíble Uno de los mejores presentadores Venezolanos No lo tengo que decir Yo la gente en Venezuela Lo conoce Un gran humorista Un gran comediante Pero ante todo Un ser humano fenomenal Y se le nota en el escenario Entonces con él Hacemos una dupla maravillosa Para tratar de sacar Un producto Como te decía al inicio Que sea universal Que cualquier persona Mira invitamos un gringo Invitamos un americano Que no hablaba español Y se rió Y se divirtió Y dijimos Si podemos hacer reír A ese señor Cualquiera se puede reír acá Claro, claro Esa es la idea Para despedir Aquí somos talento latino Por ahora Este Dinos en las redes sociales Para que la gente Ya te comience a seguir Bueno Sala de reacción En Twitter Sala de reacción Que es el mismo canal De YouTube En Instagram Julio Comediante Y en Facebook Mi fanpage es Julio Rodríguez Comediante Ahí pueden opinar Darme palo Porque a mí me encanta Que la gente opine Y diga lo que quiera Con o sin grosería Porque el latino es así Cuando tiene rabia Lo dice como es Entonces díganlo Como quieran Que igual eso no me paga la renta Eso es correcto Yo tengo que aprender eso Vale Bueno La red de nosotros Es Arroba Somos talento Latino Para Instagram Y arroba S talento latino En Twitter También tenemos Nuestro canal Y YouTube Se ven las estrellitas La hermana bandera Venezolana Es una falda Sí Somos talento latino 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 ¡Suscríbete!